Llega con un güey de esos de Guerra de Chistes y llega con una chaqueta de Los Sopranos acá. Guerra de Chistes. Se ve bien curseado. Güey, el Carlos Trejo sí se ve que ve Los Sopranos, la neta. El perfil de persona que ve Los Sopranos, güey. Nueve minutos. Puro papá. Sí. El Uriel no hace directos. Sí hace, pero no los hace aquí. No. ¿Tú crees que Uriel estaría aquí si no estuviera en directo, güey? Ah, no. Pero no, ni de chiste. Buen punto. Pues es que yo odio mi trabajo, güey, la neta. Cállate, güey, que eso dijo el Silver, que se echó a perder la carrera y tuvo que volver en modo VTuber. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Es que una vez subí un video y dijo, a mí ni me gusta hacer stream, ni me gusta hacer videos. Ya nomás lo hago y así. Pues es que está bien ojete, güey. Puto. Mamá, no está ojete, güey. Ojete a andar pinche y barriendo a las 4 de la mañana un preescolar, güey. ¿Qué ponga qué? Una mujer. ¿Un preescolar, güey? Qué miedo. Imagínate una mujer pariendo. Específico, pero qué true. Imagínate una mujer pariendo. Ah, pues ser streamer es 10 veces peor que parir. Es el mismo dolor. Y si no te gusta, pues deja de hacerlo, güey. Nah, pues es que lo malo es que no lo puedes dejar de hacer porque ahí está el dinero y así. O sea, te guachas. Ah, o sea que solo lo haces por el dinero. Uy, ustedes están aquí por diversión. Yo sí porque ya lo hacía desde antes de gratis durante muchos años. Lo hice gratis. Pero ahora, estamos hablando de ahora, ahora. Pues ya ganaba dinero y lo seguía haciendo. Pues esto que están haciendo yo sí lo estoy disfrutando, Uriel. Yo sí me la paso bien. No es la peor cosa del mundo. No, no.